Novena de Pentecostés, día sexto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, Espíritu Santo, nos da el Padre su amor hecho persona. Nos da a ti como regalo para que hagas tu morada en nosotros y crees en nosotros un corazón abierto al amor divino. Con este corazón podemos atrevernos a ir al Padre, amarle y confiar en él. Espíritu de piedad, en ti recibimos el Espíritu que nos hace hijos de Dios. Haz que sepamos ser agradecidos al Padre, quien en ti nos lo ha dado todo. Ayúdanos a amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todo el afecto y con todas nuestras fuerzas. Derrama tu amor en nosotros para que nos esforcemos en no rehusar nada al Padre y entregarle todo nuestro corazón. Espíritu Santo, por quien fuimos adoptados como hijos, ten piedad de nosotros. Ven, Espíritu Santo, que moras en nosotros, ten piedad de nosotros. Ven, Espíritu Dios Creador, visita el hogar de tus fieles. Haz un templo de gracia a su pecho con el don de tu santa presencia. Tú, el amor que consuela a los hijos como eterno regalo del Padre, caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Ilumina en tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en el alma. Tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas. Ilumina en tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en el alma. Sé la mano que venza en sus luchas el sendero que guíe sus pasos. Haz que triunfen sus hijos del mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe del creyente que ha nacido a la vida divina. Demos gloria por siempre a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte. Y al Espíritu vida del alma, alabanza y honor para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.